Cuando pierdes un amor, un cariño verdadero Se te llena el corazón de tu cesa y sentimiento Cuando pierdes un amor, que era parte de tu vida Por el cielo ves volar, las ilusiones fallidas No se lo deseo a nadie, lo que a mí ya me pasó No se lo deseo a nadie, soportar tanto dolor No se lo deseo a nadie, se te parte el corazón No se lo deseo a nadie, en verdad lo digo Cuando pierdes un amor, un cariño verdadero Se te llena el corazón de tristeza y sentimiento Cuando pierdes un amor, que era parte de tu vida Por el cielo ves volar, las ilusiones fallidas No se lo deseo a nadie, lo que a mí ya me pasó No se lo deseo a nadie, soportar tanto dolor No se lo deseo a nadie, se te parte el corazón No se lo deseo a nadie, en verdad lo digo yo Claro que sí, por ahí quedó ¡Gracias!